La luz viaja a 300.000 kilómetros por segundo. ¿A qué velocidad viaja el hombre? ¿Viaja 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 el hombre? ¡Ah, ah, ah! Viva el camino sobre la ciudad. 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 En trescientos y millones de años encontraron al fin una señal, publicando en su forma habitual la existencia de un ser enredado. La existencia de un ser enredado. Señal, 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 señal. Era enredado. Era enredado. En moléculas de tiempo Como iba alfombrando la jarasca roja Tu paso al andar Tu paso al andar Como iba alfombrando la jarasca roja Tu paso al andar Tu paso al andar Como iba alfombrando la jarasca roja Tu paso al andar Pasajeros con destino Ensenada Favor de abordar el autobús 504 por la puerta 5 Pasajeros con destino Ensenada Pasajeros con destino Ensenada Qué pequeño es Nunca hay que olvidar que en verdad Te harán reflejar la señal Porque llegará desde lejos Como el cielo Y así como el nacer siguió a la luz Así mismo hoy se tiende Bajo la luminosidad del cosmos No hay que olvidar que en verdad Te harán reflejar la señal Porque llegará desde lejos Como el nacer No hay que olvidar que en verdad Te harán reflejar la señal Porque llegará desde lejos Porque llegará desde lejos Porque llegará desde lejos Gracias.